Muy buenas, soy José Manuel Sánchez, experto en producto en tu concesionario Mercedes-Benz VEGAR y una semana más os traigo nuestra sección de actualidad y novedades. ¡Comenzamos! Esta semana vamos a comentaros cómo Mercedes-Benz quiere ser pionera en seguridad, ya que uno de los sueños de Mercedes-Benz es hacer realidad la conducción sin accidentes. Para ello ha implantado sistemas de control de frenos involucrados en más de 100 funciones del vehículo, dando una mayor estabilidad a través de una intervención de frenado específica y ultra rápida en ruedas individuales. Hoy en día estos sistemas funcionan con un conjunto de más de 100 funciones del vehículo para mejorar activamente la seguridad, la eficiencia y la comodidad en muchas situaciones de conducción, desde el controlador de frenos integrados y la dirección activa del eje trasero hasta funciones todoterreno, apoyando la conducción automatizada y numerosos sistemas de asistencia. Encontramos también el sistema Chubox para vehículos eléctricos que entró en producción en serie en 2020. El sistema que es una combinación de ESP y un servofreno electromecánico que renuncia a la presión negativa generada por un botón de combustión que luego se alimenta al servofreno convencional. La rápida acumulación de presión de frenado del sistema permite una mayor respuesta durante el frenado automático de emergente. En los híbridos enchufables aparecen los sistemas de frenado regenerativo con un servofreno electromecánico independiente del vacío. Es decir, estos sistemas cambian de forma automática y flexible entre el frenado hidráulico y la recuperación en cada situación para una recuperación de energía óptima en todo momento. Otra innovación es la combinación del sistema de control de frenos y la dirección del eje trasero. Esta novedosa tecnología de control puede adaptar activamente el manejo al perfil deseado en el rango normal así como estabilizar el automóvil en el rango umbral mientras que varios actuadores modulares pueden predecir con la precisión la próxima dinámica. Tenemos más de 40 sistemas activos de asistencia al conductor que garantizan la seguridad de todos los usuarios como son Active Distance Assist Distronic Active Steering Assist Active Lane Keeping Assist Active Lean Spot Assist Active Emergency Stop Assist Brakes y Active Brake Assist Uses En los últimos años, Mercedes-Benz pudo aumentar aún más la seguridad de los pasajeros del asiento trasero. Entre otras mejoras a destacar están los tensores de los cinturones, de las plazas traseras y los airbags laterales. También está el airbag del cojín de asiento que está diseñado para evitar que los pasajeros se deslicen por debajo del cinturón e incluso si el pasajero ha recostado su asiento. Mercedes-Benz tiene claro que en 2050 tiene una conducción sin accidentes donde la conducción altamente automática y autónoma contribuirá decisivamente a su éxito ya que la seguridad de los vehículos siempre ha estado en el centro de la marca Mercedes-Benz y quiere seguir centrándose en ello. Así que si estás interesado en la compra de alguno de nuestros vehículos puedes visitarnos en El Chorigüel Autorrevieja en nuestra página web o número de teléfono que te dejo aquí de abajo así que no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!